La candidata a la presidencia municipal de Bacalar por la coalición Juntos Haremos Historia, Trinidad Guillén Núñez, dio a conocer que interpuso ante el Instituto Electoral de Quintana Roo una queja por violencia política de género en contra del candidato de la coalición Va por Quintana Roo tras recibir agresiones por parte de sus activistas durante un mitin de campaña. Explicó que desde que inició su campaña electoral el pasado 19 de abril no se había suscitado ningún hecho similar de agresiones hacia su persona o hacia su equipo, hasta que en una comunidad rural de la cual no precisó su nombre, activistas del candidato de la coalición Va por Quintana Roo la agredieron. Señaló que tras el incidente acudió al Instituto Electoral para presentar una queja de violencia política de género y dejar constancia de la agresión que sufrió por parte del candidato de enfrente. Añadió que en lo que respecta a su equipo y su campaña se han conducido con respeto hacia los demás candidatos e inclusive señaló que desde el momento que recibió su constancia como candidato por parte del yecro, pidió respeto y ofreció respeto. Destacó que lo que hagan los simpatizantes no tiene nada que ver, pero lo que se haga de manera personal o a través de sus activistas es una cuestión diferente. Resaltó que sus activistas y promotores se han conducido en el marco del respeto hacia candidatos rivales y sus equipos de campaña cuando estos visitan comunidades rurales de Bacalar para dar a conocer sus propuestas hacia el electorado. Finalmente dijo que fuera del incidente registrado y el cual ya fue reportado al Instituto Electoral no se ha tenido ningún otro hecho de agresión hacia su persona o equipo y por tanto se mantienen enfocados en la campaña. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.